Bueno, ahora nos vamos a dedicar un poquitito en este bloque a hablar un poco de grandes artistas. Exactamente. De artistas argentinos que triunfan inclusive también en el exterior. Sí, obviamente. Yo te debo confesar que en un momento los llegué a odiar. Por vis a vis. Exactamente. Exactamente. Bueno, por el personaje. Por el personaje. Estamos hablando de... Muy bien logrado. Era muy profundo el odio, pero espero que me entienda. ¿Vos no estás escuchando así? ¿Ya estás escuchando? No, quédate tranquila. No, a partir de este momento estás escuchando. Ahora sí no digas nada. Uy, me parece que escuchó. Vos me escuchaste. Lo que pasa es que yo te escuchaba que hablabas con Marcelo, nuestro director. Sí, que se estaban saludando. Y yo también tenía que decir la verdad. Exacto. ¿Cómo estás, Ramiro? Todo bueno. Muy bien, compañeros. ¿Y ustedes cómo están? Bien, muy bien y muy agradecidos de que nos has hecho atendido. No, por favor, un placer enorme poder llegar a través de ustedes a mi querida Argentina, a este momento tan indescriptible. Para un humilde no entendedor o demasiado entendedor, bueno, lamentablemente tener que decir que nos ponemos otra vez en cabeza de algo en el mundo, como el país de mayor cuarentena en lo que va de esta maldita crisis que nos toca vivir. Es decir, maldita o bendita o bendita, aunque no, porque esto ha sido un cambio hacia adentro, creo yo, desde la humanidad y desde lo que compone la humanidad, que es la humanidad, sin egos, ¿no? Como replanteándonos absolutamente todo hacia dónde vamos, hacia dónde fuimos, dónde estamos y sobre todo hacia dónde queremos ir. Desde ese lugar sí me congratulo con que cada día un argentino tenga más posibilidades que los que ya tuvimos que dejar la cuarentena para hacer lo que nos toca hacer a todos, que es aprovechar este momento de pausa generalizada, en este caso en el país, más allá de lo que esto implica económicamente para todos y que es lo que a mí me destroza el alma y me parte en partículas, porque no quisiera estar hoy por hoy en el corazón de cada una de las familias que hoy no saben qué ponerle en el plato a sus hijos. Yo invito, insisto, a que la espiritualidad se adueñe por un momento de nosotros, aunque cuesta decir espiritualidad cuando no tenemos que comer, pero sí que encontremos en cada uno de nosotros la mejor versión de nosotros mismos, y esto en la versatilidad y en los tiempos enloquecidos que venía trayendo la sociedad hasta el día de hoy, es un milagro que podamos tener la suerte de estar en pausa y de poder ir hacia adentro para encontrar lo mejor de nosotros y a partir de ahora emprender un camino regido por nuestros sueños, pero con una seguridad que hace mucho nos sentíamos. Es cierto, sí, estaba escuchándote cada uno, nosotros todos estábamos escuchándote porque la verdad que es un tema que nosotros hablamos permanentemente aquí en el programa y en muchos programas también se habla, de todo lo que se necesita el trabajo en estos momentos y más esta industria que siempre decimos que detrás de un actor hay 10 familias, 20 familias, que es como veíamos que te estaban maquillando, por ejemplo, el que te pone las luces, el que te pone el micrófono, el que te viste, el que te caracteriza. Cientos de familias, cientos de familias que han quedado paradas. Digamos que dentro de todo yo, no con vergüenza ni nada, pero debo decir también que nuestra profesión, nuestra profesión se ve beneficiada en un punto porque si algo se ha consumido durante la cuarentena, es ficción porque más que nunca el término de entretenedores se apodera de nosotros, entonces el show tiene que seguir, el circo romano tiene que seguir produciendo. Bueno, pero aparte las series, te digo la verdad que en esto, más allá que la gente tiene tele, tiene el cable, bueno allá en España inclusive también, por supuesto, los distintos canales, no sé si tanto como acá en la Argentina, los canales de noticias, tanto que tiene tanta variedad, pero las series lo que le ha dado a la gente es verdaderamente distraerse en otra cosa y que le vaya pasando las horas, porque en esto de los capítulos o de las temporadas le ha ayudado a conocer una nueva beta. Hay mucha gente que obviamente no podía pagar las distintas plataformas, pero por ahí hicieron un esfuerzo de decir, bueno a ver, estamos todos juntos, nos sirve para estar en casa, no contagiarnos o evitar el contagio, vamos a ponernos a ver una serie todos juntos o por separado. Y creo que lo que han hecho ustedes también, sin saber de esta pandemia, porque se ha grabado cuando esto no se conocía, le ha dado al mundo una distracción muy importante. Yo creo que eso ha ayudado a que no haya más contagios, te digo. Bueno, quizás, lo tomo, lo tomo, lo tomo, claro que lo tomo, desde el punto de vista de que te sirve para estar en tu casa y no pensar en salir, en estar a la primera, desde ese lugar sirve. También debo decirte que, como todo, el exceso no es bueno. Ah, claro. Porque si terminamos convirtiéndonos en el chupete o en la anestesia para no pensar. Sí. Y hoy el mundo, el universo tiene que pararse a pensar. Sí. Entonces, tampoco está bueno meterse la anestesia las 24 horas mirando ficción, ¿sabes? Porque la realidad siempre supera ficción. Pero, ¿vos sabés una cosa, Ramiro, ya que estamos hablando de esto? ¿Vos sabés que, al menos, a mí me ha pasado, y con algunas personas con las que he hablado, me he encontrado no solamente con series, sino con películas que tal vez, en esta época, las miro de otra manera, ¿se entiende? Porque en esta época de encierro, de pandemia y de angustia, también, obviamente, que es una distracción, pero también las mirás de otra manera. Me ha pasado, por ejemplo, con algún capítulo, no sé, por ejemplo, de la última temporada de Visadís, o también cuando vi Wonder, hace unos días, la película de Julia Roberts. Que ese niño tiene una capacidad de reflexión que a mí también, viste, te pega en esto de estar mucho más sensible. A esto creo que no, que íbamos también con eso. A eso. Ahora, vos estás ahora... Sí, decime. No, no, digo, absolutamente de acuerdo. Con que muchas veces, este tiempo que en otro momento no teníamos, ¿no? No hablar de pasado ni nada, pero tal cual como veníamos viviendo hasta hace, en este caso, ciento y pico de días, como lleva Argentina, hace que veamos las cosas con otros tiempos y que nos profundicemos mucho más. O sea, no tenemos tanta distracción. Hacemos lo que hacemos y somos conscientes al 100% de lo que estamos haciendo. Sea mirar una serie, sea leer, sea sentir. Mirá lo que te digo, sentir. Sentir, tal cual. No es en vano que nos esté pasando esto y que entre las cosas que nos hayan quitado es el contacto humano, sobre todo en un país como Argentina. Si algo se van a glorificar y nos hace tan únicos. Pero yo, es justamente la calidad de la amistad y del modo en que se vive la amistad y los sentimientos, ¿no es cierto? Esto ha cobrado y ha recobrado una fuerza que nos coloca en un lugar muy diferente. Entonces, hoy sentimos realmente lo que significa amar a alguien, querer a alguien, más allá del contacto físico. Totalmente. Lo que significa, y todo empieza en uno mismo, como digo yo. Es el momento ideal para darnos cuenta cuánto necesario es ser conscientes de cuánto nos tenemos que querer. Y para querernos hay que empezar por los defectos, hay que empezar por lo que no nos gusta. ¿Y Ramiro? Hay que empezar por los peores defectos para poder captarlos. Es la única manera en que vamos a aceptar el amor de los demás. Totalmente. Porque si no nos amamos a nosotros mismos, difícil que aceptemos el amor de los demás. Es un gran momento de cambio, a pesar de todo lo demás. A pesar de todo lo que podamos creer que pueda estar pasando en realidad, más allá de lo terrible de las muertes y de lo terrible del exceso de información. Del exceso de mala información. Vuelvo a insistir, invito a todo el mundo que tome conciencia de... Mira, esto de que nos dijeron de estirar los brazos y de que la distancia social, son nuestros brazos estirados. Yo lo tomo como que en esa distancia tiene que existir nuestro universo. Y cuánta gente entra en esa circunferencia que creamos con nuestros brazos estirados. Muchísima gente que realmente son nuestro universo. Y quiénes son los que tienen que ser los depositarios de nuestro amor, de nuestro verdadero amor, de nuestra honestidad. Es el momento de blandir de una buena vez para nuestra verdad. Y la verdad es la que nos va a llevar a los lugares a donde queremos arribar. Más allá de todo lo que nos impliquen, nos obliguen, o de todas las libertades que nos quiten. Nuestro universo lo creemos nosotros. La verdad por delante hace que el universo responda de una manera increíble. Entonces, bueno, dejemos un poco la profundidad también, porque estamos entreteniendo. Respecto de eso también, el internado, las cumbres, a ver si tiene algo de esto también, digamos, ¿no? A ver que nos cuentes un poquitito. Mirá, no, es ficción. Esto es un reboot de una serie que tuvo mucho éxito hace unos años atrás, aquí en España y en muchos países del mundo, porque en aquel momento se vendió. Se hace un reboot. Es una serie básicamente juvenil, con todos los ingredientes que hoy necesita la nueva juventud, que ha cambiado tanto en los últimos 5 o 10 años, ¿no es así? Prime Video ha comprado los derechos a través de Antena 3 y de Globo Media, quienes son los que producen. Míramelo. ¿Sabe quién es él, no? Ay, pará, no lo recuerdo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuándo está? ¡Guapísimo! ¡Ri! Es igual a Imanol cuando era con Paulita. Ahí está. No, un elenco. Es igual a Imanol. Sí. Dani, un hermoso, un creativo, un elenco, chicos, un elenco que realmente, mira, no es por nada. Pero si el año pasado el bombazo fue élite, el año que viene lo del internet va a ser tremendo, porque además se acercaron a directivos de Amazon Prime. El lanzamiento, a priori, iba a ser tan solo por Antena 3 Series y por Amazon Prime España. Y viendo, viendo lo que vieron, decidieron invertir muchísimo en marketing y publicidad y hacer un lanzamiento mundial. O sea que esto va a llegar a Argentina en el mismo momento que se ve en España. Se va a ver en todos los países donde hay Amazon Prime, se hará un estreno mundial. ¿Y qué personaje haces vos? ¿Qué personaje haces vos? Bueno, esto es un internado, básicamente es como un colegio que acoge alumnos con ciertos problemillas de muchas edades y que conviven en un internado donde casi, bueno, se impone. ¿Hacés de malo? Está asustada, Vicky. Sí, hace de malo. Yo te hago una pregunta. Después del doctor Carlos Sandoval. Sandoval, alguien más, alguien más puede hacer de malo. Claro, tal cual, nadie. No, no, nadie. Son los personajes más recordados. Sí, sí. Y más aplaudidos. Esto lo sabés vos que es un actor. Claro, yo lo que te digo es lo siguiente. Qué es lo que ha pasado incluso contigo cuando decías recién, me ha dado esto, me ha dado lo otro. Pero en el fondo son esos personajes, y la puta que me costó, son esos personajes que entran porque son incómodos. ¿Y sabés por qué son incómodos y son amados y odiados a la vez? Porque producen desde el silencio, empatía. Y esa empatía se traduce en el dolor. Yo te puedo asegurar que no hay una sola persona que a pesar de la maldad que ha desplegado este psicópata narcisista, se quedó internamente con el dolor que ha tenido este personaje a lo largo de su vida. Y que yo lo preparé de entrada, cuando compuse el personaje, yo hice a un chico que había sido violado y ultrajado por su padre en reiteradas ocasiones, a sabiendas de su madre. Así me viene un psicópata narcisista. En haberle sufrido algo que no ha podido contar en su vida y que lo va convirtiendo en lo que lo convierte. Es un superviviente, pero que antes... A él trata de esconder bajo todo punto de vista el dolor, la vergüenza. La vergüenza que un niño sufre a través del ultraje o a través de las violaciones, llevan a convertirlo en un psicópata narcisista como es este tipo. Por eso es lo que me ha costado horrores y que se ha sumergido en mi vida durante mucho tiempo, pero que a la vez me ha enseñado mucho a mejorar como ser humano. Aunque le parece que me ha servido para cambiar muchas cosas, muchas cosas. No solamente de lo individual, sino en lo que uno da. Coincidieron un par de situaciones en mi vida a lo largo de la creación de este personaje que culminaron con el primer gran dolor de mi vida, que fue tener que enterrar a mi hermano hace un año. Así de la nada. De hablar a la una de la mañana y que a las doce de mediodía mi hijo del medio me venga a abrazar y decirme que mi hermano había muerto. Y no poder creerlo. Un pibe que vino a este mundo a dar bondad, a dar amor, que no ha tenido... Que no hay un solo recuerdo de mi hermano Jerónimo que vaya en contra de los sueños más íntimos que cualquier ser humano quiere tener en esta vida de superación y de bondad. Y gracias a eso y a la maldad que desplegó el personaje que me tocó componer y lo que a mí me implicó internamente tener que sacar y componer cosas que son realidades porque Carlos Sandovales hay millones ahora mismo. En redes sociales encontrarás cientos de miles vestidos de cara de bueno, vestidos de yugardadis. Hay millones de depredadores, perdón, como Carlos Sandoval. No, pero hemos visto eso, sí, 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 por eso. Ramiro, yo no te quiero cortar demasiado porque tenemos poco tiempo, pero queríamos aprovecharte con vos. Y disculpá, obviamente, la verdad que es muy interesante charlar porque hay un análisis muy, muy interesante que, la verdad, yo no lo conocía y está muy bueno, nos quedamos todos escuchando. Pero queríamos cerrar preguntándote, entonces, ¿cuándo va a ser el estreno del internado? ¿Cuándo calculás vos? Vamos, 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 volvemos a la realidad, perdido. Entonces, el estreno, el estreno del internado está programado, creo yo, para el 2021. Ajá. Porque, de hecho, si Dios quiere, seguiremos trabajando antes de que se estrene. Entonces, hay mucho trabajo todavía. Yo calculo que será, no sé, para principios. Quizás entre marzo y mayo. Está definido todavía, no está definido todavía. Bien. Pero sí, sí que hay un trabajo increíble, que vale la pena verlo, que vale la pena esperarlo, que van a encontrarse con una historia muy entretenida, con un elenco joven, maravillosamente bien trabajado y muy consciente del trabajo que están haciendo. Maravilla, realmente. Una sorpresa increíble poder trabajar con un elenco tan joven, tan serio, tan maduro y con tanto talento. Y los vamos a estar esperando. Ramiro, te mandamos un abrazo enorme. Y gracias. Gracias por atendernos en esta noche española, tuya. Gracias. Ah, igual. Muchas gracias. Feliz de estar aquí. Hasta luego. Chau, Ramiro. Gracias. Gracias, eh. Ramiro Blas, eh. Actor, argentino, triunfando en España. Para seguir charlando. Ah, ya vamos a hablar otra vez con él. Sí, claro. Es para seguir hablando porque es muy interesante toda la vista que tiene, la mirada que tiene. De un malo. No a la vida real, digo. Claro. En las series en este caso también. Bueno, y de hablar de un malo, no del actor, sino de un personaje, tenemos que hablar de una buena, de una buena. Y en este caso es justamente lo que nosotros... No. 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 kind. No.